Bienvenidos al canal, yo soy Aulus y esta semana te voy a enseñar algunas cosas que quizás no sabías de la nueva versión de Ableton 11 Así que si te interesa, acompáñame Lo primero que quiero hablarles es de la nueva opción de comping que tiene Ableton Y es bastante buena y se puede usar tanto con el MIDI como con el audio Lo único que tienen que hacer es poner una pista en grabación como la tengo acá Y simplemente hacer esto, vamos a hablar, vamos a hablar en este loop que tenemos Voy a hacer el loop un poco más corto, sigo hablando, estoy grabando, todo esto sería mi grabación Imaginemos que ustedes están en loop en una parte y simplemente repiten la misma toma varias veces Voy a hacerlo por una última vez, estoy siempre grabando En las versiones anteriores esto venía sustituido en manera automática Ahora, si hacemos clic derecho aquí y hacemos enseña, muestra, take lane Aquí la tenemos Y aquí tenemos todas las tomas que nosotros grabamos Y simplemente supongamos que me gusta esta primera parte La selecciono y hago clic en enter y me la mando para arriba Supongamos que me gusta esta segunda Me gusta esta tercera Y me gusta la primera de nuevo Y así, con cuatro clics hice un comping de todas las tomas necesarias Esto lo pueden hacer no solo con el audio sino también con el MIDI Y es muy muy útil y muy muy fácil porque pueden simplemente tocar en el loop, improvisar Y luego utilizar la parte que más les guste para crear su tomo oficial Otra cosa bastante interesante Que está en esta nueva versión de Ableton es que por lo menos si yo creo una pista MIDI Tengo acá el Scale Highlighting Que si lo activo y pongo la tonalidad en la que yo estoy trabajando, Do menor Me va a indicar las notas que apartienen a Do menor Así que si no sabes mucho de teoría musical Esto te va a ayudar a escribir solo notas que estén en la escala que tú necesitas Entonces es muy bueno, muy cómodo y súper fácil de usar Otra cosa bastante interesante es el Instrument Rack Vamos a abrirlo Ok, aquí adentro podemos poner lo que nosotros queramos Vamos a poner por lo menos un Serum Lo ponemos aquí adentro Aquí adentro también podemos poner un filtro Vamos a poner un Auto Filter Ok Y tenemos aquí mi Auto Filter Y tenemos lo que sería el Serum Tenemos esto, que es lo más interesante del Instrument Rack Que nos permite además de tener todo aquí adentro Nos permite asignar cosas a las macros Por lo menos Yo puedo asignar aquí Le doy clic derecho Map to Macro 1 Y con esta macro yo voy a controlar el Cutoff del filtro Puedo asignar otros parámetros Como por lo menos sería la resonancia La mando al Macro 2 Y la puedo controlar acá Y luego puedo cerrar esta parte Y me quedan solo mis macros Puedo reducir las macros Y dejar solo estas dos Y así controlo el filtro y la resonancia Sin necesidad de verlo En una manera más cómoda Más reducida Y mucho más veloz Y si tienes algún controlador Que tenga knobs Puedes asignar estos knobs a los controladores Y controlarlos en tiempo real Esto es muy interesante Y muy muy útil Ahora vamos a escuchar el nuevo reverb Que tiene Ableton Que es el Hybrid Reverb Es una combinación de reverb en algoritmos Y reverb a convolución Así que es muy avanzado Y muy muy bueno Vamos a escucharlo ¡Gracias! 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 Aquí pueden elegir si es en serie Si es en paralelo Si es en algoritmo solamente Si es solo a convolución Aquí pueden elegir el tipo de convolución Cambiará en base al parámetro que tengan Tienen un ecualizador Para decidir qué zona efectivamente Es la que va a recibir el reverb Y cuál no Así que es muy muy útil Yo les recomiendo que lo empiecen a usar Tiene una calidad muy alta Así que no tiene nada que envidiarle A ningún plugin de reverb Que esté en el mercado Ya para finalizar Les quiero mostrar esto Que también es nuevo Se llama Spectral Resonator Aquí está Y vamos a ver qué hace Bastante interesante para darle un efecto Más electrónico, más robótico Incluso pudiéramos automatizar el dry-wet Y tenerlo en algunas partes Pudiéramos reducir el número de armónicas Por ejemplo, vamos a hacerlo Luego tenemos esto Que podemos ponerlo en vez de Internal Ponemos MIDI Y con el controlador Con el teclado Podemos controlar la voz Move us in tomorrow When we're alright That's when we forget Just don't worry When it comes again We're alright That's when you're around And when you're, I wanna Move us in tomorrow When we're alright That's when we forget Just don't worry When it comes again We're alright Por lo menos aquí lo puse en poly, aumenta el número de voces y ahora cuando yo toco puedo hacer incluso acordes con esta voz Y esto es todo nativo y está en Ableton 11 ¿Ya sabías todas estas cosas que te mencioné? Si alguna te sorprendió o no la conocías déjamela aquí abajo en los comentarios y sin duda empieza a utilizarlas para que aproveches el potencial de Ableton al 100% Si te gustó este video recuerda regalarme un like y suscribirte a mi canal activando la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando subo nuevo video en el canal Déjame también en los comentarios cualquier cosa que quieras que hable, que revise, que le haga un review que explique porque yo estoy siempre leyendo y pendiente de todas esas cosas Sígueme en mis redes sociales si aún no lo haces y nosotros nos vemos la próxima semana con un nuevo video ¡Hasta la próxima!